bienvenidos a la asignatura marketing digital es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo para los estudiantes de la escuela académico profesional de administración y marketing tiene como perrequisito comunicación integral de marketing la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal gestión organizacional y las competencias específicas gestión comercial y planeamiento de marketing asimismo es de carácter electivo para la escuela académico profesional de ingeniería industrial y tiene como pre requisito haber aprobado 140 créditos los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes administración de los accesos y las conexiones de redes servicios y protocolos de internet facturación electrónica y administración telemática relaciones entre los usuarios de las red construcción de páginas web diseño del plan de marketing digital definición de la política de comercio electrónico en una empresa al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar estrategias digitales relacionadas con la gestión de redes sociales ecommerce y móvil marketing te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos